Top 8, gran final, Kike contra Spargo, empezando entonces en el estadio de Pokémon número 2, Climb Hazard va a estar dándole a Kike mientras trata de acercarse para 10%, con esta Kornary a Town Tooth para 27. Muy bien, comienzo de parte de Spargo, quien rápidamente toma control del escenario al principio, pero le toca a Kike quizás poner algunos porcentajes, llevándolo solamente a 16 luego del Dash Attack, Climb Hazard no va a estar cayendo después de la plataforma, 2 Nair conectándole y ahora vienen las combinaciones de Kike, que trata de conectar por un segundo upper, pero no falla, 52% ahora 41, que estoy utilizando entonces otra vez automaker para 53, se lleva ventaja de solamente 1, y viene de nuevo el Nair, Dash Attack conectando y el límite está completo, recuerden que cuando Cloud tiene límite se mueve más rápido, es más pesado, y claro, sus movimientos son amplificados, el fallo, el late beam, el límite completo, y ahora toma el Dash, el backer, y decide brincar y bajar con Nair para darle hasta 91, para poder interceptar a Kike, pero lo falla, junto a 25%, y el Dash Attack cubre la opción que vaya a utilizar, quizá entonces Kike, quizá entonces fue un 2 frame para quitarle la primera vida, en este topo, Chiaro le toca a Kike responder un poco más, 116%, simplemente espera a que el baje con el Climb Hazel y tiene que usar el límite, pero entonces le da con un 2 frame Dante, para entonces tener esa desventaja cerrada y toma rápida la delantera. Así es, así es, así es, y definitivamente tú decías que él venía con venganza, y sabemos que Bandy Sumar logró hacer la gran hazaña de ganarle en el día de ayer, y definitivamente de seguro que le dio los tips a su hermano, y vamos a ver aquí si logra el hermano repetir esta hazaña, o si va a caer abatido frente al poderoso Spargo, que es de los favoritos, aún estamos en el loser, de ganar este evento, y mira, de antemano te digo que lo estoy viendo muy, muy pegado, estos 2 stocks a 2 stocks, Spargo con una ligera ventaja, vamos a ver, tira ese IV, pero le dio ahí con los hitbox activos, aunque no le dio de lleno, pues fue suficiente para limpearlo y detenerlo en el aire, quizá Kike no estaba atento, porque pienso que si hubiese presionado el botón lo suficientemente rápido hubiese podido llegar, vemos el Nair combiado hacia el Saiby, uno de los combos clásicos de Cloud, y sabemos que Spargo siempre tiene a mano esos combos y esa destreza para destrozar a su oponente, ahí está Kike utilizando el proyectil a esa distancia, Spargo le llega el agua de nuevo, le pega a Saiby, le hace increíble el combo con el jab lock de los 2 jab, combiando hacia el crosslash con el limit break, y vamos a ver aquí quién puede hacer Kike long, tiene 101% Spargo como los trámatas, de nuevo se come otro Saiby para ponerle 96, y Dios mío ese dash attack dio desde ahí increíble ese hitbox, Spargo poniendo esto, una a cero, y dice ahí, si Cloud cree que me va a echar vaina a mí por su espada, mira la que yo tengo aquí, la espada oficial del hermano de Dante, de Virgil, así que aquí lo que hay es problema hoy, ya ustedes saben, es aquí que la tengo en la mano, cualquier vaina que se me empante, sácate un hierro, que es un cuchillo de mesa, que es lo que es, hay que sacar un playstation, un hitbox, y esto yo le doy en la cabeza a alguien, eso mata yo que voy a pegarle una espada, está pesado, pero es válido, es válido, es válido, es válido, bueno señores, se pone tú una cero, recuerden que tú es primero a tres, el top 8 completo, al igual que en el día de ayer, el top 16 fue primero a tres, así que esta solamente es la primera mano, aún hay mucho espacio para que el gran Quiquelón haga sus ajustes, vemos de nuevo Greninja contra Cloud, y esto va a estar simplemente delicioso, no se pierdan ni un segundo de este evento señores, que se está haciendo historia, con el primer circuito de toda Latinoamérica y el Caribe, de Super Smash Brothers Ultimate, con nada más y nada menos que 5 mil dólares, de spot bonus, para todos los que están aquí, yo creo que hasta Chopper le toca cuarto, y hasta a mí cuando viene a mí me tocan esos cuartos, hoy, así que fácilmente, hay dinero, bueno vemos aquí que luego 51 de una vez rápido, Quiquelón no tiene gente hoy, Quiquelón quiere eliminar a Spargo de este evento, y Spargo no ha logrado tocarlo, y nada más hice yo decirlo, para que le dieran ahí 13, ah pero Quiquelón vino caliente, útil para arriba, va a que el 104 de una vez repetido, va a que el de nuevo, ah pero espérate, espérate que se prendió Quiquelón, ensayando fue, cuidado Quiquelón busca el grab, nadie en casa, Spargo moviéndose, el Saibi lo conecta, 34%, el dash ataque, hace el trade ahí, 123 a 42, cuidadito, cuidadito en la esquina, ahí está agachado Quiquelón midiendo, Quiquelón hace dash, le pega el water shuriken, Spargo con el fair, se cubre Quiquelón, Spargo con el air, Spargo con el Saibi, nadie en casa, tipo abajo, fair, Spargo salta, y se le pega el down smash, Spargo hace air dodge, Quiquelón se tira a terminar el trabajo, pero no lo logra, Quiquelón sube, es castigado el up beat, con ese fair, el tip para arriba, 70, cuidado, no tiene, lo agarra, dale Pommel, lo tira para adelante, 83, cuidado, 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 cuesta la opción, se tiene, Spargo, increíble, con ese down air viejo, tuviste eso, Choper, dime que sí, que tú lo viste, ah, pero Choper no lo tuvió, ok, no me dijo Nacho, pero sigo yo, vamos arriba, ahí está, Spargo va de una vez caliente con el fair, y con B a 6 B, vamos a ver, ahí está el hombre, tirando la buena, Dash Attack, no convió Quiquelón, Quiquelón con el fair, nadie en casa, Quiquelón con el Dash Attack, lo conecta esta vez con el up beat, el back air, cuidadito, Quique buscando el tip para abajo, Spargo con el arriba y el B, pero llegó la tabla de salve el surfer, y lo paró ahí, el tip para abajo de nuevo, uh, se pega el water shuriken, Climb Hazard, arriba y el B, la clásica de Cloud, ahí está, busqueando abrirle el escudo, pero Quiquelón está asustado, porque hay agua, y no quiere que le echen agua, señores, 70% contra 78%, está parejito aquí, el back air en 92, cuidado con la forma de subir, que si te pegan de nuevo, ese cuchillo en el aire, hay problema, le tiró Blade Bean, pero ya se había acabado ahí, el agua, por los 400, Chopper, dime si esta vez lo viste, estuvo excelentemente jugado, de parte de Spargo, y ahora continúa la presión, y la ventaja, pero ahora Quiquelón está respondiendo, con el down to the up smash, y ahora viene Spargo, que tiene el límite cargado, de 161%, a 110 la diferencia, con dos tops, pero Quiquelón responde, entonces con el back air, para moverlo a la plataforma, llevándolo directamente, para el escenario, nuevamente veremos, cómo va a responder, el down air, se come el up air, de Greninja, y va subiendo, entonces Quiquelón, que el 113% a 132, se va a hacer, un poco más difícil, para el maniobrar, el fair, para mantener la distancia, y que le va a jugar, no le va a jugar, porque Spargo, tira entonces, un dash attack, y se elimina, esa última vida de Quique, llevándose entonces, los primeros dos juegos, de top 8, Spargo a ley de una, de avanzar, y Quique a ley de una, de quedar eliminado, así es, así es, así es, como quiera, Quiquelón, tiene money garantizado, money asegurado, pero, por qué conformarse con uno, si pueden haber dos, vamos arriba, vamos a rebolar, es interesante, como el matchup, de Greninja, contra los sword, y se puede ir, bastante parejo, porque Greninja, tiene muchos setups, específicamente, con el down tilt, y dash attack, pero más bien, por el fair, porque el fair, cubre bastante distancia, lo suficiente, como para poder maniobrar, me gustaría, quizás Quique, utilizar más forward tilt, que cubre más opciones, en cuestión del piso, y tiene más rango, para no caer tanto, en la combinación, que le vaya a tirar Spargo, viene siendo un matchup, un poco más difícil, verdad, porque cuando peleas, contra una espada, siempre va a ser difícil, pero es interesante, entonces, como Quique, está utilizando, las herramientas, que tiene Greninja, para hacer un quote unquote, sword, de esa índole, también, entrando entonces, al juego número 3, vamos a ver, que vamos a estar viendo, en el escenario, efectivamente, va a ser Town and City, juego número 3, va a confirmar, entonces, Quique se quiere, poner en el marcador, 2-0, de parte de Spargo, realmente, tiene un buen shooting king, y Dash Attack, para ver, que va a combinar, y no, en agresividad, tanto, en el up air, me gusta mucho, utiliza, los empty hooks, para limpiar, el botón, de parte de Quique, para que pueda castigar, y acumular el porcentaje, dándole ese up air, para aumentar, ya 69%, hasta ahora, buen party, y tiene el límite, correcto, veremos, a ver si lo va a gastar, y así mismo, Quique tiene cierta ventaja, pero solamente, de 3% hasta ahora, el back air conectando, para 83, 79, con el water shooting, Dash Attack, que va a estar fallando, hemos visto, que la herramienta principal, en este set, Dante, ha sido, el Dash Attack, para eliminar esos stocks, pero, Quique, se pone, en el marcador, en el tercer juego, quita rápidamente, ese primer stock, con, un excelente edge guarding, con ese back air, y ahora, quiere poner, un poco de crédito adicional, para continuar, y por tanto, water shooting, para mantener la distancia, veremos, a ver que va a utilizar, tira un forward tilt, pero no, da su marca, o per uno, o per dos, llegar a un tercero, no, simplemente lo espera, tira el Dash Attack, y lo lleva a 53, en comparación, con 97, hasta ahora, utilizando mucho mejor, el Dash Attack, para entrar, dar un cantazo, e irse para afuera, para mantener a Spargo, adivinando, de cuando el vaya a entrar, Dash Attack nuevamente, pero no va a ser, todavía suficiente, para eliminar ese stock, un back air, que va a comunicar el de Spargo, utiliza el dodge, para evitar el Blade, Pin, 126 por 169, hasta ahora, el back air, va a estar conectando, el limit, no está cargado, ahora si, está cargado, luego de ese, forward air, y el Climber Hazard, va a ser suficiente, Dante, se está viendo, con ligera ventaja, de Quique, así es, así es, Quique con 94% arriba, vamos a ver, si logra cerrar el stock, sabemos que no es, solo acumular porcentaje, sino también, encontrar ese golpe, determinante, y te digo algo, hay muchos jugadores, que a veces, prefieren, no poner tanto porcentaje, y mantenerlo, en el porcentaje, en el que tu combo, de cerrar el stock, se puede pegarlo, y aquí creo que, está en una situación, un poco parecida, Quique, pues en 101, es un poco incómodo, encontrar el cierre, del stock, con el tip para abajo, y el up smash, que es una de las, míralo ahí, donde lo quiere conseguir, y no lo logra, tiene que tratar, de convertir con fair, el cual no es suficiente, para matar, mientras que ahora estamos, mira ahí, se le fue de nuevo, mientras que ahora, estamos viendo, un Spargo, que tiene el limit break, lo tiene en 85, y quizás para él, ahora mismo, se le haga más fácil, cerrar el stock, que para Kike, vamos a ver, ahí utiliza, uy, mal cálculo, por parte de Spargo, no fue, oh, soltó el chill, Kike, un error de ejecución, de ambos competidores, uno atrás del otro, tanto Spargo, en el momento, de intentar subir al stage, se le acabó el limit break, lo calculó mal, igual que Kike, al cubrir el forward smash, soltó el escudo, vemos aquí que Spargo, está aprovechando, la situación, para continuar con su avanzada, y vemos a un Kike, que prefiere, le está diciendo, dame un poco de espacio, no me siento muy cómodo, peleando mano a mano contigo, pues eres un sword user, vemos el neutraler, a tilpa arriba, vaquer, vaquer, utiliza su salto, de muy buena forma, Spargo, como tú mencionabas, utilizando ahí, la movilidad adicional, que recibe Cloud, con el limit break, la jugada, por parte de Kike, que buena fue esa, sabía que, estaba desarrollando, un hábito, de tirar down air, muy gratis, en el aire, y vimos que Kike Long, aquí aprovechó eso, para tirar counter, y, matarlo, de una manera, fulminante, en la parte de arriba, del stage, simplemente, increíble la habilidad, que están mostrando, estos competidores, señores, luchando, arduamente, por ser partícipes, de más dinero, de este pod, de 5 mil dólares, excelentemente jugado, muy bien jugado, por parte de Kike, todas las veces, que ha estado tratado, de castigar, específicamente, con el upper, Sparkle, simplemente, tira el down air, para irse adelante, y simplemente, lo tira, entonces, sabiendo, que va a tirar, alguna opción, algún hitbox, para mantenerlo vivo, tira el substitute, lo tira para arriba, y se lleva el primer juego, veremos a ver, si entonces, para el juego 4, puede continuar, este momentum, que se está yendo, veremos a ver, que es lo que va a pasar ahora, el estadio de Pokémon, número 2, veremos a ver, back air, para llevar a Kike, entonces, hacia afuera, 6%, ahora está 16 empatado, porque ahora viene el Kike, que está atacándole un poco más, no tiene brinco, el Sparkle no tiene brinco, pero, no logra castigarlo, el Climb Hazel, entonces, parece que no interrumpe, veremos a ver, que es lo que va a pasar, 40, 33%, an air, atacándole, veremos, continuando, Dash Attack, no va a fallar, un buen party, de esta parte de Kike, pero es castigado, con dos up airs, de parte de 69, veremos a ver, que es lo que va a pasar, el Dash Attack, no va a estar conectando, 81% a 69, veremos a ver, que es lo que va a pasar ahora, límite, se va, y Kike, entonces, se conecta con el back, para llevar el 84, Down Smash, que se lo lleva para afuera, veremos, que opción va a utilizar, para poder recuperarse, veremos a ver, Shadows, que es counter, por el back air, de Cloud, va a rolear, entonces, 118%, otro back air, 93%, desafortunadamente, me parece, que es un error, de ejecución, por parte de Spargo, y pierde, entonces, esa vida, pero contesta rápidamente, entonces, con el Dash Attack, Dante, quizás, entonces, vemos que Spargo, está temblando, un poco nervioso, el Greninja, se le está acercando, y quiere ese juego 5, así es, así es, mencionaba alguien del chat, que quizás, todo algo de familia, que le ganas el pargo, vamos a ver si Kike Long, lo logra, hasta ahora va muy bien, 12 stocks, 12 stocks, vamos a ver, el Dash Attack, el O-Pair, muy buen til para arriba, de antiaéreo, por parte de Kike Long, que está utilizando aquí, sus movimientos, de una forma muy inteligente, para lograr hacer daño, hasta el punto, de tener ahora, una pequeña ventaja, en este segundo stock, vamos a ver, que muestra el Kike Long, el Neutral Air, no hay castigo, para la plataforma, estamos viendo a Spargo, un poquito, fallando varios decks, cosa que es poco convencional, parece que es cierto, lo que tú mencionabas, porque los nervios, están teniendo la mejor, jugada de Dragon Ball Z, sucedió ahí, Spargo, ya no podía subir al stage, y rápidamente reaccionó, y dijo, pues si yo me voy, los dos no vamos papito, y se lo llevó ahí, compadre, con ese OB, que aprovechó, que tiene propiedades, de hacer, ese golpe, para abajo, de Spike, y se lo llevó, hacia una muerte rotunda, en este stock, está Spargo, ahora mismo, en Match Point, a punto de avanzar, en este gran evento, Bleak, Battleground, Grand Finals, el Fair, cuidado Spargo, en la esquina, ahí, tiene que tener mucho cuidado, con las acrobacias, que hace con Cloud, fuera del stage, o en cualquier momento, Kike Long, lo puede atracar, literalmente, llega el agua, lo tiene para afuera, utiliza su doble salto, Kike Long con el H-Tag, nadie en casa, el Fair conecta, conecta la plancha, la camisa, y Spargo intenta, cerrar el stock, ahí, pero le falla, lo tiene Spargo con el throw, par de Pommel, permite que se salga, el Bakker, trae castigo, pues no tiene nada, con que castigar el Ninja, y en ese momento, le pega a Fair, le tira ahí el Blade Bean, se agarra Kike Long, cuidadito, cuidadito, lo que es, es el oficiente, es el oficiente, sí, Kike Long, es eliminado del evento, y Spargo, desde México, avanza, con el loser set, ganando, 3 a 1, y dice, algo así, discúlpenme, lo que sabe mucho japonés, hice lo mejor que pude, Choppel, llévame ahí, con lo que dijo Cloud, en Japón,